¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChavaLine chicos, vamos a ver un nuevo episodio de nuestro increíble juego Wachitox 2 y la verdad que estamos como que un poco preocupados con el tema porque ya hackeamos una parte del sistema entonces mi primera meta es como que llegar allá este tipo está acá pero está mirando está mirando hacia el otro lado probablemente sería bueno agarrarlo por la espalda que es la única forma la verdad entonces tengo que ver... ahí habían un montón de guardias acá me tuve que echar un montón de gente en el episodio anterior entonces ahí está mi objetivo por aquí no veo mucho protección, o sea, veo que solamente es... entonces yo creo que esta misión va a durar bastante, la verdad creo que sí fíjense que mi objetivo está el 2 o no entonces por acá no puedo tirarme porque si me tiro me mato así que no no tiene sentido alguno entonces esto está abajo chicos esto está totalmente abajo entonces déjenme analizar un poco esto porque estas cosas las voy a sacar, tengo que hackear eso ok, puedo bajar ok, puedo bajar ok, pude hackear esa parte del elevado esa parte del elevado, vienen para acá hay alguien ahí que corrió como que rápidamente hacia acá, no sé por qué me pareció extraño el movimiento que hizo en realidad un poco raro, no? no sé por qué pero la recena está que mete bulla la recena está que mete bulla pero necesito bajar según lo que estoy viviendo aquí viene alguien aquí viene alguien eeeh entonces fíjense que viene un montón de gente voy a bajar o sea, llegó un montón de gente de la nada estoy un poco perdido un poco perdido, me parece que creo que hay que bajar chicos me parece que sí me parece que sí el tipo viene y se va a encontrar con todo este tipo acá probablemente me vaya a ver probablemente me vaya a ver lo tengo que lo tengo que Dicen está agarrando a mi oso de peluche y se lo quiere llevar a su casa entonces entonces veamos moví el ascensor eso debería de causar un cambio en el tema me muestra a un tipo acá probablemente no sé si bajar por el otro lado o por ese lado o por ese lado la verdad que por ambos lados me me va a cagar yo creo sí, por ambos lados me va a ver creo que es la única forma que veo posible esto en este momento está mirando hacia acá es la única forma que puedo hacerlo la verdad entonces necesito ponerme en un lugar donde no me vean o evitar que me vean mientras que manejo este muñeco necesito hackear tengo que ver un poco esto porque pareciera que van a ir a van a ver qué pasó parece sí lo voy a dejar ahí entonces como ya lo dije no quiero que me vean me están disparando de una forma muy agresiva muy agresiva muy agresivo muy agresivo si los puedo y tal genial en serio entonces pareciera que ya no van a subir o sea que están ahí es lo que siento no estoy seguro pero si yo salgo por ahí tendría acceso de inmediato creo no quiero que me vean no quiero que me vean la computadora está allá no quiero que me vean no quiero que me vean no quiero que me caigan a mi dron ojo o sea lo que menos quiero es que me caigan a mi dron ya pude hackear ya pude hackear por lo menos esa parte así que nada que hacer tengo acceso a todo eso ok vamos a ver vamos a ver tal vez fíjense que estaba ahí se me voy a tomar las cámaras porque para ver que está pasando que están ahí están ahí y mi objetivo está justamente ahí yo estoy ahí o sea podría hackear eso ya lo pude hackear de hecho a quién van a capturar veamos a ese tipo que está ahí fíjense que lo están arrastrando fíjense que lo están arrastrando ok entonces a este tipo la policía está ahí como llegó tan rápido no lo sé pero está ahí entonces voy a intentar un poco no están subiendo están subiendo fíjense que están subiendo necesito obviamente desarmarlo si es que estuviera armado si es que no igual pero si es que no hay ahora no hay todavía les voy a bajar es lo que supuestamente pasa o sea De otra parte, donde esta la otra parte que tengo que hackear, por favor diganme, esta ahí, esta ahí, me tengo que ocultar, va a seguir bajando, me tengo que ocultar, Zen está jugando ahí, como si fuera un niñito, el tipo está, el tipo está arriba, viene bajando de hecho, y yo creo que es como el peor escenario la verdad, porque, está volando en el aire, esto si es raro, no puedo hacer, vieron eso, que fue eso, tipo vuela, tipo vuela, 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 como el aire, casi me ve, vamos a tirarla, casi me ve, y ahora si nos vamos a concentrar, necesito hackear algo más, creo que, me voy a poner por acá, yo creo, y voy a entrar con mi carrito, obviamente, de nuevo, no, vamos a ver, ¿dónde podría ser eso, la verdad? acceso de seguridad, fíjense esto, no, pero esto no es, esto no es necesario, o sea, yo puedo entrar a este sitio tranquilamente, fíjense ahora, voy a apagar la cámara un rato, tengo un par de segundos para poder entrar, aquí no hay nadie, sí, sí hay alguien, ahí vienen, justo por ahí, no, lo dejé ahí, y me lo gastaron, me lo destruyeron, qué tonto, viene gente, entonces, ese tipo viene, o no viene, no sé, vamos a ver, estoy bien, estoy bien, estoy bien, esto es una cámara, fíjense, 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 que si no va, claro, si no suena, no, pero, igual tengo acceso a esto, es un poco raro, la verdad, ahí no tengo acceso, o sea, me gustaría saber dónde está el siguiente hackeo, en serio, porque según esto me indica que es abajo, pero no veo, no veo por dónde, la verdad, si es una cámara, tengo la posibilidad de apagarla, no hay tanto problema, por ahora, no sé si estuvo bien lo que hice, la verdad, pero, me dio miedo, entonces, que, supongo que el ascensor tengo que bajar, o sea, tengo acceso a todo, tengo acceso a los lugares, tengo acceso a todo, absolutamente a todo, entonces, que es lo que me puede faltar, que es lo que me podría faltar, ases node server farm, ok, dice que acceda a los servidores de la mierda, en, entonces, uff, es raro, voy a subir, a ver, voy a ver qué hay arriba, no sé, estoy un poco, un poco confundido, eh, le pegué, y me han bajado varios guardias, la verdad, entonces, supongo que este es como lo único que puedo entender que me falta hacer, o sea, hay algo aquí que no he hecho, es como lo único que puedo, puedo como, no sé, no sé, es como lo único, creo que ahora ya puedo entrar al ascensor desde allá, no, eso no es, desarmé un montón de guardias, desarmé un montón de guardias, eso de ahí, voy a armar un rato, desarmé un montón de guardias, la ascensoría debería estar acá, no, debería no estar acá, la verdad, WTF, es un poco raro, en serio, creo que lo hice mal, creo que me debería haber subido a esta mierda del ascensor y haber bajado desde ahí, me parece, no sé, es lo único que tiene como sentido para mí, porque no, no tengo, no encuentro otro sentido todavía, veamos, no sé, no lo sé, no lo sé, ok, ya, estoy mal, ya sé lo que hay que hacer, pero lo hice mal, entonces, es que claramente, o sea, mente clara, el ascensor está ahí, fíjense, entonces, ¿qué hago? este piso es el que estoy yo, el piso que está abajo es el que está ahí, y hay un piso mucho más abajo allá, entonces, ¿qué puedo hacer? voy a subir, supongo que, voy a subir, voy a bajar, ahora tiene más sentido esto, ok, entonces, voy a entrar acá, pero no tengo acceso ahí tampoco, así queda lo mismo, veamos, no tengo acceso ahí, así que no, hay algo que me estoy perdiendo, entonces, debería poder hackear algo, porque no puedo entrar, si nos damos cuenta, 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 sugerente, ¿una vez va a pasar cropada? este lo va a mostrar así 4-3-7-7-8 4-3-7-7-8 creo que es 4-3-7-7-8 si no me equivoco 4-3-7-8-8 puede ser 4-3-7-8-8 no se si me lo van a hacer a cortármelo pero bueno 4-3-7-8-8 4-3-7-8-8 ok entonces acá está todo está toda la toda la seguridad la verdad entonces necesito un poco acercarme y ver un poco de todo las cámaras dan 360 grados vuelta a esto entonces yo no sé si es que desde este sitio puedo hackear algo ah si puedo hackear un servidor entonces entonces necesito hackear otro plant a background plant a background on the server dice que tengo que plantar una especie de mierda ahí que genial que hermoso en serio es algo hermoso ver esto así pero como voy a entrar si no tengo acceso la verdad entonces este es ok y quien mierda es el que tiene el acceso a esta mierda en serio tengo que ver de donde viene ese acceso o sea si no sé de dónde sacar relax fijémonos bien ya estamos con el tiempo pero wow yo necesito este quiere decirte que es este wow que brígido chicos vieron esto o sea vieron la capacidad de de mover o sea de ah como se llama para poder de hackear o sea para poder tener acceso al sistema necesitas de hackear o sea hackear toda esta red que es inmensa bueno pero parecía que no fue tan difícil ya estamos con el tiempo ya así que eso va a ser lo último debería haber una puerta aquí no me jodas no hay una puerta no no lo hay entonces si necesito entrar a esta necesito hackear esta y eso es que al parecer aquí hay un pequeño problemita con el tema del hackeo yo quiero Quiero deshackear esta, así que necesitaría acceso a este pequeño sitio ¿Dónde está el servidor? El servidor está ahí Ya está chicos, deshackeado, deshackeamos todos los sitios a ver, vamos a ver Y eso va a ser, si no, ya saben, suscríbanse, déjenme un like, comenten bajo el video Suscríbanse chicos, por favor, compartan el canal con todos Y ya los vería pronto en un próximo episodio Entonces ya está listo el hackeo Voy a mostrar esta última parte porque no me deja saltarlo Así que así, si no nos lleva al círculo Y ya está listo el hackeo Y ya está listo el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.